Sí, que hace mucho no hacía un gol. Hace tres años, el último gol que hice en Colo-Colo. Así que gracias a Dios fue el único gol y sirvió para ganar. Qué gusto especial tiene que ser en Primera División de Argentina. Sí, nunca había convertido acá en fútbol argentino, así que te vuelvo a repetir, sirvió para ganar y encontró un gran rival. ¿La goleada le dio un respiro alegre? No solo alegre, a todo el grupo. La verdad que nos merecíamos un triunfo así para seguir laburando y nada, ahora pensar en Buffy. ¿Había mucha presión antes de este partido y después terminar colorándolo así, me imagino que fue emocionante? Sí, creo que el año pasado también, en momentos difíciles, el grupo apareció, los hombres aparecieron y esta no fue la excepción, así que nos vamos muy contentos. ¿Qué fue la mejor? Creo que el equipo, la entrega y pegamos los momentos justos. ¿Y el gol a quién se lo dedican? A mi mujer y a mis nenes. Hasta luego, chau.